Bienvenidos a un viaje a través de los intrigantes laberintos del cine. Hoy, nos sumergiremos en cuestión de sangre final explicado. ¿Te quedaste perplejo? ¿Necesitas respuestas? ¿Estás en el lugar correcto? Comencemos. Bill Baker, Matt Damon, es un trabajador robusto en una plataforma petrólera de Estados Unidos que viaja a Marsella para visitar a su hija, Kukien está en prisión por un asesinato que sostiene no haber cometido. Fuera de su entorno familiar, las circunstancias se vuelven extremadamente difíciles para un padre decidido a hacer lo que sea necesario para demostrar la inocencia de su hija. Bill Baker, Matt Damon, un obrero de una plataforma petrólera en Oklahoma, viaja a Francia para visitar a su hija, Alison, Abigail Breslin, quien está en prisión. Alison se fue al extranjero durante sus estudios y fue acusada de asesinato cuando su novia Lina fue encontrada muerta. La prensa la culpó vehementemente, pero Alison y Bill creen en su inocencia. Alison ha obtenido una pista sobre Akim, el hombre que estaba con ella la noche del asesinato, y le pide a Bill que la lleve a su abogado. Cuando su abogado rechaza el caso, Bill decide investigar por sí mismo con la ayuda de una mujer local llamada Virginia, Camille Cotting. Finalmente, logra localizar a Akim, pero lo pierde de vista. Alison se distancia de él, pero Bill decide quedarse en Francia y comienza a vivir con Virginia y su hija Maya, a quien cuida y con quien desarrolla un fuerte vínculo. Con el tiempo, Bill y Virginia admiten sus sentimientos mutuos, y los tres comienzan a vivir como una especie de familia. Un día, mientras lleva a Maya a un partido de fútbol, Bill ve a Akim en la multitud y lo sigue. Lo secuestra y entrega un mechón de pelo a un detective privado para que lo compare con el ADN encontrado en la escena del crimen. Akim revela que Alison le pagó para deshacerse de Lina con un collar llamado Stillwater. El detective privado informa a la policía que acude a buscar en el sótano, pero Virginia descubre la verdad y libera a Akim antes de su arresto. Al darse cuenta de la situación, Virginia le pide a Bill que se vaya y se despide de Maya entre lágrimas. Las pruebas de ADN confirman la coincidencia y Alison es puesta en libertad. De regreso en Stillwater, Bill conversa con Alison acerca del collar y ella admite que le entregó el collar a Akim, pero solo con la intención de que sacara a Lina de su apartamento. Bill le confiesa su amor y ambos se sientan en el porche. Alison comenta que no puede creer que todo esté igual que antes. Le pregunta a Bill si está de acuerdo y él responde que no, que ahora todo le parece completamente distinto. Si quieres ver el final explicado de forma escrita, lo puedes ver en el sitio web Series y Novelas. El link se encuentra en la descripción del video. Aquí encontrarás datos importantes, información, finales explicados y mucho más. Esperamos que hayas disfrutado tanto de explorar los entresijos de este cierre como nosotros disfrutamos compartiéndolo contigo. Si te gustó este análisis, no olvides dejar tu opinión en los comentarios y suscribirte para más análisis cinematográficos.